Música Bueno, acá nos encontramos con el elenco de Ángeles Bajitos en la Casa de la Cultura en Parque del Plata Estrenando un nuevo show, ¿es así Fanny? Eso sí, totalmente, un nuevo show que en esta temporada 2015 se llama Vacaciones de Invierno en Familia Para todos los chicos y toda la familia, abarcando muchos más géneros musicales en esta oportunidad Y más edades también, porque antes éramos para los más chiquititos, ahora llegamos hasta los 12, 13 años ¿Cuál fue la respuesta que tuviste en el público? Creo que les gustó, ¿no chicos? ¿Qué les parece a ustedes? Yo como que cada vez que termino un espectáculo no me cae la ficha hasta que llego a casa y me emociono y todo lo que tengo que hacer Decidido, tengo una idea A partir de hoy, dejaré de ser un detective, ¿saben para qué? Para convertirme en un Zúper del Rubén ¡Super Mati! Muy bien Mati, bueno y así lograremos que muchos niños se atrevan a soñar y sean felices Así que sueñen sin miedo a hablar Yo los invito a desaparecer un ratito y nada más de este mundo real Así que vamos, chicos, es la hora perfecta para comenzar a soñar Mucho trabajo atrás de esto, mucha organización, contanos un poco quiénes son tu elenco, que se presenten ¿Cómo no? Bueno, tenemos a Mati, el gran detective, ahora superhéroe también Ahora superhéroe Yo soy Ivana y soy la niña Yo soy Agustina y soy el Hada Vale y soy la cerebrito, científica, bueno, una mezcla de todo eso Y también tenemos las mascotas Fernando Estamos en toda la parte de organización y todo eso, así que, y parte del abuelo también Bien, excelente, aquí tenemos a los personajes del elenco, tenemos a Perro Papo Perro Papo, ¿todo bien? Angeloso Angeloso, el oso, angeloso Bueno, contanos Fanny, ¿dónde estuvieron? ¿Qué es lo que presentaron? Bueno, además de hoy acá en la Casa de la Cultura, también estuvimos en el Teatro de Verano Haciendo el mismo show, la gente recopada con todo lo que hicimos Y bueno, si Dios quiere, en agosto estaremos trabajando a full también Si es que nos sale alguna otra cosita ahora en julio ¿Qué se viene por el resto del año? ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? ¿Nuevos discos? Exactamente, la tercera discografía de Ángeles Bajitos, Sin Miedo a Volar Con un montón de temas, cerca de 16 temas más o menos nuevamente Ya vamos por los 10 nuevos ¿Se animan chicos a hacer algo a capela y un pedacito de algún tema ahí? ¿Se animan o no se animan? Vamos Vamos, vamos, prepara tu corazón y a bailar Porque Ángeles Bajitos contigo se irán Vamos, vamos, debemos seguir jugando a cantar Vamos, vamos, prepara tu corazón y a bailar Porque Ángeles Bajitos contigo se irán Muchas gracias ¡Hasta la próxima!